¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¡Bienvenidos! Este es el show de superhabitos.com Y quiero saber, perdón, hice un lío ahí con la música de repente Quiero saber, ¿estás pensando en iniciar un negocio? Algo que te permita diseñar la vida que te gusta, tener libertad de tiempos e ingresos Si ese es tu caso, entonces probablemente puedas usar un poco de inspiración Y para eso está el episodio de hoy Hoy voy a conversar con Franco Ciarabini, la persona detrás de Cuidar a la Tierra Un proyecto con el que cada semana ayuda a más de 16.000 personas a aprender más sobre la tierra en Instagram Y que en los últimos 5 años ha ayudado a otras 2.000 personas más Entre trayeres y cursos, aportando su experiencia y conocimientos para que puedan cultivar sus alimentos Vamos a estar hablando puntualmente con él sobre errores a evitar al emprender Ideas que hicieron la diferencia y cómo crear algo rentable ahí donde muchas personas piensan que es imposible Este es el show de superhabitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias Que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta Disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas Y creo que el caso de Franco es un excelente caso de impacto positivo en la vida de otras personas Pero antes de empezar y hablar y presentarlo Quiero recordarte que puedes enterarte de cada episodio que publiquemos Y ayudarnos a que más personas tengan este mensaje Suscribiéndote en Spotify, Apple Podcasts o donde escuches tus podcasts En mi caso, yo escucho muchos podcasts en Google Podcasts No sé por qué, pero sigo manteniéndome ahí Puedes también dejarnos una reseña en Apple Podcasts Que nos ayuda mucho a estar ahí adelante Frente a otras personas con mensajes que quizás no son tan buenos No sé, quizás no quiero juzgarlos ahora No me voy a meter en ese problema y voy a pasar directamente a charlar con Franco Franco, bienvenido Bueno, muchas gracias, muchas, muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá Es un placer tenerlo, sé que sos un oyente del podcast Siempre es una experiencia para todos los oyentes del podcast que llegan Así que espero que lo disfrutes, espero que sea mejor de lo que esperabas No sé, no tengo expectativas, es como, bueno, que fluya Pero sí, en el momento en el que empecé a escuchar podcasts Dije, oh, esto me gusta O sea, de superhóbitos, ¿no? Que no conocía Y estoy seguro, seguro que 200 episodios completos escuché Y varios, varias veces ¿Esas son horas para tenernos en tus oídos? Yo creo que de la camada del décimo episodio al noventa y pico, por ahí O cien esos no los escuché, pero la mayoría sí Yo trato de no escucharlos porque generalmente siento una vergüenza interior Cada vez que me escucho en esa época Pero bueno, es parte del proceso de emprender Y hablando del proceso de emprender Quiero saber, ¿cuándo fueron las primeras, o cuándo fueron esos primeros momentos En los cuales vos pensaste, hey, podría de repente hacer un proyecto? Me pasó, o sea, primera, primera vez Pero que no le había puesto el nombre emprender Fue en un momento en el que todavía estaba estudiando Estaba estudiando, bueno, Tecnicatura en Química Y de repente me veía ya O sea, habiendo entrado en el mundo de la huerta Ya habiendo dado talleres No lo veía como una forma de ingreso No lo pensaba como, bueno, puedo ir de esto Sino que como, bueno, doy talleres Cada tanto tengo unos manitos más Enseño a otras personas En ese momento no solamente daba de huerta Sino también de plantas nativas Colaboré en una escuela de plantas nativas Y que también se enseñaba huerta Y nada, y dije, bueno ¿Qué pasa si pongo todo lo que sé Y lo empiezo a vender de alguna forma? Entonces agarré una tarde Me senté, creé un blog, creo O una página, no me acuerdo En algún Wordpress gratuito Y empecé a poner todas las habilidades que tenía Y murió en esa misma tarde Había duró un día Claro, claro, claro O sea, fue como, bueno Bueno, podría hacer esto Me acuerdo que me picó un poco el bichito Cuando había venido O sea, en ese mismo vivero Vino una escuela de Bahía Blanca Nosotros estamos acá en San Miguel En el Gran Buenos Aires Había venido una escuela de Bahía Blanca Que le demos un taller de un día Digamos, todo un día Y dije, para, si por un día de trabajo Estoy ganando esta plata ¿Qué pasa si lo hago más veces? Después no, o sea Por mi parte no se volvió a repetir Después me terminé abriendo el proyecto Y bueno, nada Esa fue la primera, primera, primera incursión Digamos Pero después El momento en el que dije Yo quiero ser un emprendedor Fue cuando En el laburo Donde estoy En ese momento Tení un compañero de trabajo Que agarró y me pasó un video Que se llama Vivir sin Jefe De Sergio Fernández Que seguramente va a estar Escuchando este podcast Así que le mando un saludo a Ari Que realmente me cambió la vida Porque No sé si lo pensaba o no Pero me empezó a decir Un montón de cosas Que dije Pará Esto puede tomar otro rumbo Y puede estar bastante bueno Entonces ahí Me vi 14.000 videos De Sergio Fernández No sé si lo tenés por ahí Sí, 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 lo conozco Y Y arranqué Digamos Con la experiencia que tenía Y Con lo que él más o menos transmitía Empecé a leer libros O sea Él habla mucho De leer un libro por semana Ese año Como yo tenía un viaje de tren De por lo menos Una hora y media De ida y de vuelta Leí un montón Y me mandé Pero bueno Así como me mandé También fue como Tirarme una pileta Con 30 centímetros de agua Claro Eso te iba a preguntar Porque muchas veces Esas primeras experiencias Emprendiendo Son complicadas Y tienen sus problemas Quiero saber ¿Qué problemas Te encontraste Cuando saliste a chocarte Ahí con la realidad Entre comillas? Y lo primero que hice fue O sea Esto mismo que te había contado Que hice En su momento Yo creo que Como tenía experiencias De dar charlas Agarré Y dije Bueno voy a crear Un emprendimiento Le puse un nombre Se llamaba I por A Me encantaba el nombre Se llama Es I con Y Por A Que significa I es agua Por A es lindo Bello No es como agua linda Entonces No recuerdo En qué orden Más o menos Pero una de las primeras Cosas que hice Fue hacer Una página web Que le pagué A una persona Para que Estaba hermosa La página Era muy 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 linda Y Un logo ¿No? Es como que Lo primero que hice Y agarré y dije Bueno O sea Hacer esto 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 Que en su momento Era como parte De diseño Y Talleres Entonces sabía Dar talleres de huerta Plantas nativas Compos Permacultura Y demás Y sabía Bueno Hice cursos de paisajismo Estudié un tiempo Paisajismo También en la UBA Entonces bueno Diseño de paisajes Te hago la huerta En tu casa Y te hago estanques También O sea Hago estanques Salvo que está ahí Medio Olvidado Pero me encanta Y empecé Y me armé A vender de a poco Tuve talleres En los que fueron 20 personas Tuve talleres A los que no fue nadie Y Bueno Muchas muchas experiencias Pero Me frustré Un montón Me frustré Muchísimo En un momento Creo que En la mitad De ahí por allá Empecé a conocer A super hábitos Y Me estoy del 20 80 Entonces dije Bueno Por la parte de diseño Hice un estanque Y algo más No estoy sacando nada Eliminemos eso Directamente Borré todas esas páginas De la web Que tenía Que probablemente Muy pocas personas Hayan visto Nadie las extraño demasiado No, no Totalmente Y Y me quedé solamente Con las partes De talleres También tenía Tipo una parte Para si sos docente Y querés tener No sé Que vayas a dar Un taller en la escuela Y demás Al final esas cosas Terminaban dándose Más por contactos Y bueno En ese momento ¿No? Como que En sí No me sirvió de mucho Hacer una web Hacer un logo Y demás Y nada El problema Que más veía O que más veo ahora Que tenía en ese momento Era que No atacaba a un problema Y ahora teniendo O sea Los conocimientos Que tengo Con super hábitos No Me enfoqué En solucionar un problema No O sea Desde ya que no tenía Foco en una sola cosa Sino que estaba Como medio disperso Todo Porque La persona que me empezaba A seguir en Instagram No sabía bien Qué hacía O Qué era lo que más Comunicaba Y demás Pero bueno Nada Estuve en ese momento Como Yo creo que El peor momento Fue cuando pasé De dar un taller De 20 25 personas A Tener uno Con muy pocas A uno Con nadie Y ahí fue como Che No sé Para dónde seguir No estoy sacando Beneficios de esto Y estoy invirtiendo Mucho tiempo Y en su momento También Un gran problema Que tuve Fue que le dediqué Demasiado tiempo A Instagram O sea Creía que mi negocio Era Tener una red O sea En su momento Creía Dije Bueno Con 10.000 seguidores Ya puedo hacer lo que sea Entonces mi objetivo Era ese Claro Va a llegar Y no es algo raro Es algo que Normalmente escuchamos Personas que dicen De hecho creo que grabamos Un podcast Alguna vez que hablamos de eso De que muchas veces Pensamos que hay como cierto hito Que una vez que lleguemos ahí Las cosas se van a solucionar ¿No? Cuando llega a los 10.000 Nosotros lo pensamos también Yo me acuerdo cuando empezamos Con super hábitos Existía Me acuerdo que Había un blogger De los viejos Que decía Que cada O sea Que tu lista de suscripción Valía un dólar Por persona Ese era lo que te decían ¿No? Vos puedes calcular De que un dólar por mes Te va a dar Cada suscriptor Que vos tengas Entonces nosotros Recién empezados Decíamos Ok Primera hito Necesitamos mil dólares por mes Para empezar a arrancar Con esto Claro Y era como llegar a los mil Llegar a los mil Llegar a los mil Y claro Llegas a los mil Te das cuenta que No es así Ah Llegué a los mil Mis problemas se han solucionado Para siempre Solo tengo que llegar a los 5.000 Para ganar 5.000 Y así Y ese tipo de pensamientos Es normal De vuelta Es engañoso Y vos estabas Contando un poquito Esto de Ok Empezaste Tienes estas ganas de emprender Viste Que hay una posibilidad real De vivir una vida diferente Y tener un impacto diferente En la vida de otras personas Saliste Te enfocaste en lo primero Que hace la mayor parte de las personas Que es página y logo Nombre, página y logo Listo Lo tengo ahí Ahora Necesito a mis mil seguidores Pero De repente Empezaste a darte cuenta Que no era el camino ¿Qué cambios empezaste a hacer? ¿O cómo te diste cuenta? ¿Qué fue lo primero Que te diste cuenta Que tenías que hacer diferente? Yo A ver O sea Me di cuenta Que no estaba Hay algo que no estaba bien Y me di cuenta Que necesitaba invertir en educación Eso Eso fue como Bueno Necesito Estudiar más No sé Y en ese momento Eran libros No tenía la idea esta De mentor O lo que sea O de mandarme a hacer un curso De emprendimiento Y demás Y en su momento Bueno Yo estaba trabajando Antes en Capital Ahora empecé a trabajar Cerca de casa Hace no sé si dos años Ahí fue cuando O sea Ya antes me habían mencionado Superhábitos Pero dije ¿Qué es ese nombre? Olídate No, yo no voy a escuchar A estos tipos Estos malditos barudos Y Bueno Ahí yo Estaba pasando mal Porque como Me estaba frustrando Con eso Entonces Bueno Ahí justo me pasó Un episodio No sé 160 y pico Me acuerdo que era En ese momento Los enganché Y Fue como Bueno Me resirvió lo que dijeron Entonces bueno Empecé a escuchar En ese momento Tenían unas intros Como de 8 minutos En las que Yo decía ¿Y cuándo arranca? Somos conscientes de eso Perdón para todos Y Bueno Nada Lo que O sea Me di cuenta de eso De O sea Estaba frustrado Con eso Que no sabía Para dónde arrancar Y bueno Empecé a escuchar Los podcasts Superhábitos A ver Y Ah ¿Sabés lo que hice? Eliminé Y por A Dije Bueno Esto no está dando resultados Chao Lo borré Y agarré Me creé mi cuenta personal O sea En realidad Usé mi cuenta personal Que estaba usando Me acuerdo que fue un redolor Porque con Y por A Tenía No sé 700 seguidores Y fue como Quiero dejar esto Y Mi cuenta personal Franco Ciarabini Tenía No sé 400 seguidores Y empecé a Como no sabía qué hacer Y estaba en medio En un limbo Arranqué Y No sé Publicaba sobre huertas Sobre estanques Sobre compost Permacultura Cambio climático No sé Hacía videos Ahí empecé a experimentar Con los videos Y me recopó Me gustó Me di cuenta Que me gustaba Ahora los miro Y veo que estaba Un poco No tan fluido Pero bastante bien Y En su momento Empecé Empecé a dar talleres Pero estaba Estaba trabado Estaba como muy trabado Como bueno Estoy creciendo con esto Porque de repente Lo que me servía mucho Lo que funcionaba mucho Era Hacer contenido Con otras cuentas Entonces Ellos compartían Yo compartía Iba creciendo en seguidores Pero bueno Está bien ¿Y ahora qué hago? Claro Muy lindo los seguidores Pero ¿Y el negocio? Y justo di a la casualidad Que Era marzo Que bueno En su momento Fue El lanzamiento De NMT Entonces dije Bueno ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Y Empecé a seguir El lanzamiento Viste que ustedes Hacen todo este entrenamiento Y demás Como eres Como una semana Hacemos hasta en la sopa Por un rato Claro Como que Fue una dosis terrible De superhábitos Entonces Lo que hice Durante esa semana No recuerdo Si ya tenía Mi ritual matutino Pero esa semana Como en el horario En el que estaba El entrenamiento Yo Estaba trabajando O llegaba de trabajar Todas las mañanas Ponía Los videos A la mañana Creo que al doble De velocidad Para no estar Tanto tiempo Pero me escuché Todos los videos Todos los videos Del entrenamiento Vi todas las Las cosas Y demás Y como que Dije bueno A ver si con esto puedo Pero al final Bueno Decidí ingresar A INMT Y ahí fue cuando Escaló todo Y empezó a mejorar Pero abruptamente Ya con el entrenamiento Solo Había tenido herramientas Y te estaba ahí Todavía con dudas Y me acuerdo que Lu Me dijo Bueno mira Tienes un montón De recursos gratuitos Y demás Y al final Cuando tomé la decisión De entrar Fue como Ya está Ese fue el antes Y el después Completamente ¿Qué ideas Sentís que Voy a volver Un poquito para atrás Y de ahí vuelvo Para acá Vos me dijiste Que lo que hiciste Apenas empezaste a emprender Dijiste que tengo que empezar A educarme un poco más Sobre el tema Dijiste voy a empezar A leer libros Y te pusiste a leer Y leíste bastante Ahora Eso es una situación Súper común En personas que están Empezando a emprender ¿No? De repente no somos Porque no es que Estudiamos la carrera Emprendedor Ni siquiera estudiamos Quizás una carrera Relacionada a negocios Entonces ojalá existiera La carrera Emprendedor bien hecha Y de repente Empezamos a leer ¿Qué cosas De las que leíste En esos libros Que consumiste Sentís que Quizás no eran buenas O quizás te generaban Como Una percepción errónea De cómo funcionaba El proceso Si es que se te ocurre Algún ejemplo ¿No? Sí, sí, sí No Bueno Ni hablar que Padre rico Padre pobre Es un libro Que te abre la cabeza Pero que no No te da Paso a paso Fue como Bueno No sé Todo el mundo Lee este libro Hay que leerlo Y ya como Para tres cuartos Del libro Dije Acá me parece Que no voy A sacar algo bueno Sí, está bueno No sé Leer el primero O segundo capítulo Y después Si querés dejarlo Dejalo Sí leí O sea Vos me habías preguntado Por lo que no No me funcionó En sí Leí varios libros Que están buenísimos Como El código del dinero De Raymond Samso También leí mucho De desarrollo personal Como Las siete leyes espirituales De Deepak Chopra Que son libros Que releo Y demás Pero son libros Como Que me abrieron la cabeza Vivir sin jefe También de Sergio Fernández Y demás Varios libros De Robin Sharma Pero En ningún lado Te decía Cómo arrancar Me acuerdo Que había un libro Que era también 50 No sé si Era 50 hábitos Emprendedores Como que algo así Era el nombre También de Sergio Fernández Y Raymond Samso Que me parecen Autores increíbles Pero Es como que Nadie te decía Bueno lo primero Que tenés que hacer Es esto Paso uno Esto Total Era como Y muchas ideas Muchas muy buenas Que yo creo que Si me tomo el tiempo De ahora Agarrar eso Lo podría aplicar mejor Que en su momento Era como Bueno no sé Trataba de agarrar Las conferencias Que podía Veía más o menos En qué ordenir las cosas Y me malaba Digamos Sí muchas veces Es difícil encontrar Que también es cierto Que muchos de los libros De negocios No están hechos Para personas Que están empezando Tienes muchos libros De negocios Que son para Personas que ya están En negocios Tienes muchos libros De negocios Que son para personas Que están buscando No sé Tener una startup Pero no están Bueno otro libro que leí El de Lean Startup También sí Claro Y son muy buenos libros Creo que son muy buenos libros De los cuales se pueden derivar Ideas Yo generalmente Leo muy pocos autores En español Es algo que Que me acostumbré Quizás porque cuando Nosotros empezamos No había mucho de eso Entonces vos terminabas Leyendo lo que Encontrabas Que en internet Básicamente Pero no siempre Es tan fácil Encontrar gente Que tenga algo Bajado al paso a paso Y que sea para los argentinos También Que muchas veces Tenés esa cuestión De hecho yo En la entrevista Que grabé hace poco Lo decía Mi gran tema Cuando empecé a emprender Fue que No sabía qué hacer Día uno Emprendedor de Santi ¿Qué hago? No tengo idea Tengo que salir a hablar Tengo que ir a una conferencia Hacer networking Entregar tarjetas Poner el logo Llegar a los de mis seguidores De Instagram No me era claro Sí, 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 sí Totalmente Estaba perdido En esa nebulosa Sabía más o menos En ese punto Más o menos Sabía que me gustaba Dar talleres Que es la forma Que más disfruto Enseñar Me gusta mucho Mucho enseñar Pero sí O sea Me faltaba eso Yo realmente Es como Que no me acuerdo Bien en qué orden Fui definiendo tal cosa Pero en un momento Definí enfocarme En huerta y compost No me acuerdo Si fue Pre o post Superhábitos O pre o post INMT Digamos No, yo creo que Antes INMT Ya había tomado Esa decisión Como bueno Vamos a enfocarnos Cuando dijiste Voy a sacar estanques Voy a sacar Claro O sea Seguí sacando Todavía más cosas Y dije Bueno Vamos a enfocarnos Acá Sí ¿Y qué cambios Empezaste a hacer Que te dieron resultados? Y Yo creo que Una vez que Arranqué Con INMT Fue Entender Realmente Cuál era El problema De mis clientes O los que yo consideraba Que eran mis clientes Arranqué con todo esto De bueno Empezar a hacer las preguntas Realmente Che ¿Qué te está pasando? ¿Cuál es la parte más difícil De hacer esto? Y Y ahí empecé a tener Un montón de información Y dije Che Pará Me puedo enfocar por acá Entonces Empecé a dar talleres Que quizás O sea Es un poco como Si vos Y en MT Es bueno Cómo empezar un negocio Iniciar un negocio Mientras trabajas Pero le puede servir A una persona Que no trabaja Digamos Pero está enfocado A personas que trabajan Y lo me pasó Más o menos Lo mismo con mi taller Es que es bueno En sí Cualquier persona Que haga este taller Se va a poder llevar Se va a poder llevar La experiencia De cómo iniciar Una huerta Pero vamos a enfocarlo En balcones Y terrazas Por ejemplo Entonces Eso empezó A como Enfocar mejor Al público objetivo Y empezaron A venir más personas Y ahí como que Fue Mejorando La situación Y bueno Que eso Es interesante Esa definición Que vos haces ¿No? Porque muchas veces Tenemos O sea Primero que nada Gran evolución De paso uno Voy a ir Hablar de huertas Y el medio ambiente Y del planeta A Voy a Definirme con las huertas Ok Voy a empezar a trabajar Con eso Buenísimo Y después Cuando te empezás a meter Y decís Espera Hay todo un segmento Que yo me acuerdo Cuando Entraste al curso Y con Franco Tenemos lecciones del curso Abajo de las lecciones Siempre tenemos Que son Somos nosotros Dos charlantes Como Hilos Hilos de conversación Franco y mío Y me acuerdo que vos llegaste Y te empezaste a meter también Con el tema De De los balcones Y yo me decía Claro Hay todo un segmento De personas Que quieren De repente Tener un contacto Con la tierra Más cercano Quieren aprender Sobre el tema Pero No tienen espacio Y tienen toda una serie De problemas particulares Que quizás Muchas otras personas Que también hablan De cultivar O cosas así No están atendiendo Directamente Sí, sí, sí Totalmente Y Eso me sirvió un montón Me ayudó un montón También Yo en ese momento No podía tener huertas Porque estaba en un Bueno En realidad dos ambientes Medio Medio chiquito Que tenía un mini balcón francés Que no le daba Nada Nada De sol Entonces como que iba Haciendo también Experiencias por otros lados Y bueno A ver Consultando con otras personas Que tenían huerta en balcón O que querían tenerlo Empezar a ayudarlas Y ver bueno Cuáles son los puntos Que cada persona Debería tener en cuenta A la hora de Tener una huerta en el balcón Hoy me especializo Sobre todo en eso Tengo mi huerta en mi balcón Acá al lado mío Pero me vino Hace un segundito El click Que me ayudó A A empezar Con todo esto De O sea Que realmente Que me ayudó a mejorar Y encontrar un poco El sistema Que ahora estoy Atacando y mejorando Día a día Que fue O sea Fue la suma de Todas las ideas de INMT Fui Y di un taller De bueno Cómo hacer huerta en balcones Y terrazas Y demás La primera vez Me acuerdo No me acuerdo Si arranqué INMT en marzo Y para abril Ya tenía bastante bien la idea Y el primero Habrá sido en mayo El segundo en junio Al primero fue un montón de gente Al segundo no tanto Y ahí ya me empezaba A frustrar de vuelta No de nuevo Pero Claro Totalmente Dije ¿Por qué otra vez? Y Y en ese momento Yo Tomé un hábito De Del 2015 Cuando estaba en el Vivir Escuela de Plantas Nativas Que La persona Que de alguna forma Fue mi mentora En dar talleres Dijo Invita siempre A alguien Gratis Nada Entonces tomé ese hábito Siempre en los talleres Que son en vivo Trato de Los conocidos Gente que capaz Que me encuentro por Instagram Le digo Che venite Y Y A mí me he invitado A Hernán De Nutrición Alcalina Ahora El Instagram Justo cambió de nombre Se llama Hernán Nutrición Bien Porque Terminó el taller Él Yo no sabía Tanto En qué andaba O sea Yo sabía que Me gustaba su Instagram Y Y a él le interesaba Saber de Huerta Lo invité Vino Terminó el taller Nos quedamos solos Un rato Y me dijo Che ¿Por qué no das cursos online? Y me dijo Mira Yo doy cursos online Y mis resultados son estos Y lo hago así Así Y así Entonces agarré Y dije Bueno Tengo YNMT Que es como El curso Tengo Hernán Que sería mi mentor En este momento Y Y agarré Y hice Idénticamente Lo mismo que él O sea Hice tal cual lo mismo Agarré Lo Lo apliqué Y dio Muy buenos resultados O sea En ese momento Fue como No te puedo creer Que estoy pudiendo Hacer esta plata Cuando Tres meses atrás No creía Poder hacerlo Hice Tres Lanzamientos De esa misma modalidad Con pequeñas mejoras Y después bueno Ya Como fueron Tres meses seguidos Tres meses seguidos De lanzamiento Fue muy difícil De sostener El tercero ya Con menos inscriptos Pero con muchas experiencias Y ya bueno Terminó por decantarlo En lo que hoy es Mi curso online Y que ahora ya estoy Puliendo Mejor Y me siento mucho Mucho más cómodo Digamos Menos tuercas que ajustar Pero Hay un montón todavía No Y está buenísimo Que lo aclares Porque muchas personas Tienden a pensar De que incluso Cuando llegues A ciertas ideas Que eso lo hablaba Justo ayer Con ¿Con quién Estaba hablando ayer? No me acuerdo Estaba charlando Con alguien Y le estaba contando De cómo tendemos A pensar De que incluso Con las ideas correctas Vamos a Llegar al resultado Automáticamente Y muchas veces Hay ciertas cosas Que son parte De la realidad Que hace falta ajustarlas Y solo las vas aprendiendo Con la Experiencia Es decir Empezamos a hacer algo Y decimos Ah nunca se me ocurrió Que esto podría ser Un detalle Que podría ser un problema ¿No? Por ejemplo No sé Voy a hacer un curso online Voy a poner soporte Por Whatsapp Ah Espera Va a ser 24 horas ¿O solo voy a atender Cierto horario? ¿Cómo lo voy a manejar? Esos son tipos de preguntas Que necesitas Pasar por experiencia Hay otro caso Que también estuvo En el podcast Que es el caso de Wadi Que a mí siempre Me encanta citarlo Y ella también Cuando empezó Con las charlas Que le va súper súper bien Y ahora No sé Creo que el año pasado Hizo como no sé 50 charlas 40 charlas No sé cuántas charlas hizo Pero ella Las primeras 7 charlas Que hizo No vendió nada Nada de nada Cero ventas Las primeras charlas Y Está bueno saberlo Porque si hay unas personas Como que Escuchan esta historia Ah Entonces conoció Compró el curso Conoció a su mentor Y de repente Fueron felices para siempre Y de repente No hacen así Siempre hay problemas Yo he dado charlas Para una o dos personas También en su momento Me acuerdo De hecho me acuerdo una vez Esto para que se sientan bien Las personas que fracasen Con sus charlas Que A los inicios de Superhaitos Podemos hacer un webinar Estamos hablando Hace varios años atrás Y Creo que no había nadie Creo que no fue nadie Me acuerdo que Mati estaba dando el webinar Y sabíamos que no había nadie Pero había que darle igual Igual Y de repente Se conectó una persona Y fue como Se conectó una persona Y nos enteramos Que era Lu Que se había conectado A otra computadora Y fue Nos rompió el corazón Pero bueno Es parte del proceso también Totalmente Y también voy Voy teniendo flashbacks Me acuerdo que Mismo con Y por A No con Cuidar a la Tierra Que de hecho Cuidar a la Tierra Fue como un nombre Que mutó A partir de Franco Cherabini Y Empecé a No sé si Ya había llegado Los mil O no Seguidores Y como que Bueno Nació ese nombre Pasó O sea Quedó medio colgado De Franco Cherabini Nada más Cambió el nombre Pero siguió siendo el mismo Instagram De hecho Que si haces scroll Bien para abajo Debe haber fotos De mis vacaciones Pero Antes Con Y por A Había Dije bueno Quiero dar cursos online Porque Ingresos pasivos Porque no voy a tener que Trabajar nunca más Claro Entonces Agarré Y En ese momento Publiqué En Instagram Me dije ¿Alguien que sepa De edición de videos? Entonces Me terminé contactando Con un chico Que Ahora Creo que se llama Santiago Santiago Bona No me acuerdo si Bona Era todo el apellido O la abreviación Un genio La verdad Tiene su emprendimiento También De filmación Y demás Y E invertí Para mí Un montón de plata En ese momento O sea Yo creía que valía la pena Sin haber antes Validado La idea Ni nada O sea Dije bueno Doy talleres Va gente Bueno Voy a meter un taller En un curso online Y Y bueno Metí un curso online En Udemy O no sé si se pronuncia bien Udemy Y A 10 dólares Me acuerdo Porque tenías que ponerlo en dólares Porque es Udemy Entonces No hacía lanzamientos Nada Lo publicitaba un poco En En las historias Tuvo un par de ventas Como que bueno Ahí Se desbloqueó otra parte De mi cerebro Que fue Ah puedo facturar en dólares También Que nunca está mal Para nada Pero no recuperé la inversión Pero ni a palos No recuperé la inversión Y de hecho Hoy Con Con muchísimas más ganancias Que las que tenía En ese momento Todavía no me senté A hacer la inversión De bueno Voy a Pagarle a alguien Para hacer videos profesionales Sino que Estoy Priorizando La calidad del contenido O sea La calidad De la teoría Y de cómo mostrar las cosas Y demás Y después bueno Mejorará la calidad Del audio Y el video Pero No me senté a hacer Esa inversión Que sí O sea Con Iporá hice Como que todo mal Puse plata En la página En el logo Me hice 500 tarjetitas Que habré repartido 3 Hice Gasté No sé Andás a ver Cuánto estaba el dólar En ese momento Pero Fácil No sé Como 400 dólares O 300 dólares No sé No me acuerdo Pero O sea Gasté Invertí bastante tiempo De dinero Y no estaba dando resultados Y eso era lo que más me frustraba Bueno Creo que lo que dijiste ahí Es súper importante Para las personas Que están ahí afuera El empezar de a poco Que Obviamente hay Formas más sistemáticas De hacerlo Pero El empezar de a poco En general Y empezar a probar Como un modelo mental Para emprender ¿No? El modelo mental de Ok Quiero probar algo No nos mandemos de una Hacer todo Si no empezamos No te ayuda Solo a vos Ir mejorando La experiencia Del cliente Con poco riesgo Y No gastar antes de tiempo En cosas que quizás No vas a usar Sino que también Baja mucho O sea Aumenta mucho tu barrera O sea Baja mucho tu barrera De aprendizaje En términos de que vos Puedes rápidamente Salir a aprender Sobre No solo el contenido Puedes salir a aprender Sobre tus clientes Pasar tiempo con ellos Puedes aprender mucho Sobre Cómo dar los talleres En sí Cómo ordenar el contenido Creo que es Es una cosa Súper importante Sí 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 Completamente También No sé Bueno No sé en qué momento Pero me Me metí en todo esto Del Kaizen De la mejora continua Me gustó mucho Y siempre me acuerdo De No sé si en los podcast O dónde Pero vos Siempre decís Durante el primer año Del negocio Las dos cosas Que tenés que hacer O que Si tenés que priorizar Dos cosas Priorizar la venta Y conocer a tus clientes Entonces Bueno Focar en eso En conocer bien Claro Ver cuáles son Los problemas De mis clientes Me ayudó O de mis prospectos Digamos Me ayudó un montón Y hacer esto Sí De a poquito Y de repente decís Bueno Voy a hacer un curso online Ahora en vivo Porque bueno Hernán me dijo Pero en el momento Que me senté a hacerlo Bueno Miré la página web Lo que él ofrecía Y le dije Che Pero cuando te compran ¿Qué haces? O sea Bueno Ok ¿Cuál es el paso siguiente? Y me dijo Hago A, B y C ¿Y cómo lo haces? Mirá Con esta página Puedes hacer esto Y aquello Y todas esas cositas Como que no No te das cuenta Y a partir de ahí De generar un Primer sistema Ya me ayudó un montón A poder ir escalándolo Moviéndolo Viendo a ver Viendo a ver Que se podía mejorar Ver si aumentaron Los precios Los beneficios Que llevan las personas Y demás Pero sí O sea La importancia del mentor Para mí es clave Y en su momento Ustedes decían No me acuerdo si Como fue en el caso de ustedes Que habían hecho el curso este O Mati había hecho el curso De ¿Cómo se llama? De Scott De Scott Y al mismo tiempo Conocieron personas Que ya estaban haciendo Lo mismo En América Latina Claro Nosotros lo que tuvimos Nosotros tuvimos varios mentores Y eso fue Súper importante Uno de los primeros mentores Que tuvimos Fue Scott Que Mati compró Su curso Que se llama Live of your passion O Creo que la traducción literal Sería vive de tu pasión Y Él compró el curso Y él tenía Además Dentro del curso Tiene un mastermind Con personas Que eso es Súper importante También Tener una comunidad De personas Que compartan Lo que vos estás tratando de hacer Tenía su comunidad Y después Empezamos a conocer Un par de De bloggers Latinos Que en ese momento No sabíamos que existían Otras personas Como nosotros En esa época En ese grupo Estaban Sergio Sala Ángel Alegre Andrea Rojas Un par de Personas Y Fue muy clave Y además A partir de ahí También apareció Otro mentor Que era un ecuatoriano Que vendía cursos De Excel Y para nosotros Era una locura Que una persona Pudiera vivir De vender cursos De Excel Y de hecho Él fue Porque nuestra experiencia En ese sentido Y lo comento Para que Le sirva a las personas Que están pensando Fue muy parecida A la tuya Porque nosotros Tuvimos un primer Producto online Que a nosotros Nos gustaba mucho Pero que no vendió bien Y después Y después dijimos Ok Bueno ¿Qué podemos empezar A trabajar? Y Esta persona Fue la que nos dijo Frenen todo lo que Están haciendo Y empiecen a pasar Más tiempo Buscando los problemas De los clientes Y ahí fue que Armamos una gran encuesta Y dijimos Ok Esto de la productividad Es algo que tenemos Mucho para dar Metimos muy fuerte Por ahí Y después Bueno El resto es historia Quiero saber Franco Porque usted es En una situación Bastante interesante Particularmente En términos de rubro En el cual estás trabajando Muchas personas quizás Sienten de que Les encanta Pero es como que Hay una dicotomía Entre salvar el mundo Y salvar tus ingresos mensuales ¿Qué consejo le darías A estas personas? En el sentido O sea Lo que quieran No entiendo bien O sea Pero ¿Cuál sería el problema Acá? Que alguien Que Alguien que Claro Que piensa Que quiere emprender Quizás En un rubro parecido Al tuyo Pero O sea Quiere dedicarse a eso Pero piensa que no es posible Ok Bueno Desde ya Si alguien lo pudo hacer Vos lo podés hacer Eso mínimo Digamos La base de la PNL Es como imitar Las acciones Que tuvo alguien Que logró Lo que vos querés lograr Pero básicamente Si alguien lo pudo hacer Vos también Somos todos Humanos Todos tenemos Dos brazos Dos piernas Y demás Como que Nada Si otro lo pudo hacer Vos también Pero lo que sí Quizás Me encuentro Muy seguido Con Bueno Con esto de la escucha activa Encuentro problemas Por todos lados Y Y hay muchas personas Que como que O que No sé si muchas personas Pero que le tienen Más miedo a la venta O a O que no les gusta vender Como que no Si vendés Eso está mal ¿Cómo voy a vender esto? Prefiero ir a hacer una ONG Y para mí la idea De que bueno Es una de las ideas Que me cambió Sergio Fernández Que es que vender Es servir Y cuanto más vendés Más estás ayudando A otras personas Y que bueno De repente El dinero es importante Porque es una de las herramientas De intercambio Que tenemos Digamos La más La más pesada Si querés Pero si querés Podés ayudar a alguien Y pedirle un abrazo a cambio Y si para vos alcanza Genial Pero con abrazos No comemos Si bien a mí me encanta darlos Bueno Hay que pagar ciertas cosas Y demás Y yo creo que bueno Hay que perderle un poco Ese miedo a la venta Y justo Creo que ayer Estaba pensando en esto Que o sea Lo terminás perdiendo Cuando realmente Conocés el problema De tu cliente Y le ofrecés El mejor producto O lo que vos considerás Que es el mejor producto O servicio Que podés entregar Como que sale solo Y bueno Eso O sea Si vos creés Que lo tuyo No puede ser Es como bueno Realmente mirá O sea Poder se puede Hay otras personas Que lo están haciendo Y es cuestión De ponerte De a poquito Hacerlo Preguntar O sea Si no sabés Qué hacer Bueno Los chicos de Superávitos Tienen una guía Que no me acuerdo Cómo se llama Que es la de la chispa Como para ver Que se puede encontrar No sé si hay algo Que se llama Ikigai De los japoneses Que es como Lo que me gusta Lo que me sale bien Lo que le sirve a otras personas Y demás Bueno Más o menos por ahí Y empezar a buscar problemas Sergio Fernández Y Sergio Fernández Dice esto Incluso antes de llegar Al INMT Yo me encontré Con este Bueno Elegí un problema Agarrá el problema Que quieras Y empezá a solucionarlo Y tarde o temprano Te va a ir bien La guía que vos decís Se llama Tres pasos para elegir Unidad de negocio Y está en Superávitos.com Barra kit Así que Cualquiera que quiera Ir a buscarla Va a estar probablemente Linkeada en El artículo Que va a ser Superávitos.com Barra 286 O pueden ir directamente A Superávitos.com Barra kit Y es súper interesante Esto que vos decís De la venta De hecho Ayer me pasó Ayer, ayer Que fui a comprar Unas cosas Y me encontré Con un amigo Que entrenaba conmigo Hace un par de años Y nos pusimos a charlar Y me contó Que estaba vendiendo Algo El tema es que Me dijo Mirá, vos que te dedicás A los negocios ¿Qué tips me darías Para vender? ¿No? Y yo pensé Vendemos mucho Nosotros nos dedicamos A vender en muchos aspectos Pero Nunca Nunca me consideré Un vendedor Como un vendedor Del estilo americano ¿No? Me dijo Si estoy viendo El Lobo de Wall Street Lo que la gente ve Primero cuando empieza A vender Y yo le dije Mirá, mi enfoque Es el siguiente Vos tenés que entender El problema De tu cliente Tenés que saber Que claramente Vos tenés lo que necesita Al punto en el cual Lo que tenés que hacer Es simplemente explicarle Por qué lo que vos tenés Es lo que esa persona necesita Y me pasa constantemente Que a veces estoy En una llamada Con un emprendedor Que me está Hablando de Su situación O sus problemas El sábado puntualmente De la mañana Estaba en una reunión Con unos empresarios Y me estaban contando De sus problemas Y yo estaba pensando Necesitas Necesitas esto que tengo ¿Cómo te explico Que necesitas esto? Y a veces simplemente Se lo digo Como Mira De hecho en el podcast Solo decirlo Mira Lo que necesitas Es este producto Ahí está Es una excelente inversión O consumilo Y en tu caso Por ahí te debe pensar Que estás hablando Con alguien Y dices Sí Yo quiero ser mi huerta Pero me pasa esto Y decís Sí Necesitas Realmente Y a mí me pasa Que tengo Un kit gratuito Si van a Instagram Cuidar a la tierra Eso te iba a decir Tira el dato ¿Cómo es tu Instagram? Mi Instagram Es cuidar a la tierra Todo junto Y Si van al link De mi biografía Salvo un par de veces En el año Siempre está disponible Un kit Que tiene Un curso De cómo iniciar Tu huerta En 7 días o menos Un curso De cómo hacer Una compostera Domiciliaria Una guía De plagas Y enfermedades En la huerta Y una página De preguntas frecuentes Que son Los posteos De Instagram Que tengo Ordenados por temas Según las preguntas Que más surgen Que me hacen Cotidianamente Muchas Muchas De las preguntas Que me llegan Se terminan contestando Con esa guía Con esos cursos Pero Sí me pasa esto De que ya gente Empieza a hacer preguntas Como más afinadas Como bueno Ya me di el curso gratuito Pero tengo estas dudas Todavía Y para mí es como Bueno mira Podemos hacer O una asesoría O ya Si querés Mirate el Contenido Que tiene el curso Porque realmente Lo que estás necesitando Es esto Y sí Pasa Y la verdad Que para mí Es fácil vender Después es bueno Empezar a ver Cuáles son las mejores Palabras Para hacerlo De qué forma Y demás Que todo eso También se basa En conocer mejor A tus clientes Y demás Pero sí Sale completamente Natural Es como bueno Estoy identificando Que vos tenés este problema Yo tengo esta solución Que para mí Sinceramente Es la mejor Bueno Fíjate Si no tenés los recursos Ahora De tiempo Dinero Lo que sea Puede ser más adelante No tengo problema Y si no Seguí haciéndome Todas las preguntas Que quieras Porque yo te voy a contestar Que es súper interesante Porque cuando te sacás Y esto La mayor parte De las personas Que escuchan el podcast Con frecuencia Ya lo saben Y van a decir Otras están hablando Lo mismo Pero si alguien Que es nuevo Está bueno que lo escuche Y es Esa es la parte Linda De emprender ¿No? Porque Crecemos con esta idea Muchas veces De que emprender Tiene que ver Con ganar plata Y emprender Tiene que ver Con ganar plata Porque ganar plata Está bien Y es bueno Que ganes dinero Con lo que haces Pero también Tiene que ver mucho Con impactar Positivamente En la vida De otras personas Y para nosotros Es súper De hecho El otro día También lo charlamos Con Mati Para nosotros Es re loco Porque nosotros Estábamos con super hábitos Y empezamos Y éramos Éramos tres Y estamos cuatro En realidad Éramos cuatro Estábamos en una habitación Solos Y de repente Ahora empiezan a haber Un montón de proyectos Hablando del podcast Este proyecto De Martín Que ayuda a un montón De gente Con problemas legales Con sus obras sociales Y a que su vida sea mejor Está tu proyecto Que ayuda a miles de personas A que el mundo sea mejor En general Guay Que ayuda a adolescentes Encontrar Y de repente Vos sentís Como vos con tu proyecto Empezás a amplificar Y de repente Hay muchísimo impacto De hecho Pasa mucho Dentro de la comunidad de INMT Y de las comunidades De super hábitos En general Que de repente Las personas Empiezan a comprar Cosas entre sí Porque decís Ah yo tengo ese problema Entonces se compra Yo te compro vos Y de repente Todos nos estamos ayudando Porque de hecho Bueno vos tenés La experiencia también Para decirlo Generalmente La gente de INMT No viene con Ah estoy haciendo Un multinivel Para explotar La plata De los jubilados Sino que es No es como proyectos Como la gente Tiene cosas de más Y es infeliz O la gente quiere Cuidar mejor Sus mascotas Y no sabe cómo Y ese tipo de cosas Sí total Bueno ya que lo mencionaste También Tres veces Me quisieron Vender un multinivel Y fue como No No Es como que Para mí cae de maduro Que no Hay algo que no Cierra ahí Pero bueno Y Con esto de la red Que mencionas O sea así como Ustedes Me ayudan a mí A ir mejorando Cada vez más Con mi negocio Para el día de mañana Puedo renunciar Y dedicarme 100% a esto También De forma indirecta Yo A las personas Que ayudo Como que sigue Ampliando la red Y también me pasó Ahora que una De mis alumnas O en realidad Dos alumnos Dani y Manu Tienen una ONG Y Están empezando A dar talleres Entonces también Les di una asesoría Sobre cómo dar talleres Y Estamos trabajando Estoy trabajando Con ellos Para que Puedan Replicar Incluso el mensaje Que Que recibieron A partir De mis cursos Y demás Pero también Les estoy transmitiendo Después O sea Después de estos cinco años Ya casi seis Sí ya van a ser Cinco y medio Seis De dar talleres Tengo Cierta experiencia Y es algo que me encanta Entonces también Estoy transmitiendo Esos conocimientos Para las personas Que me piden Y eso también Es algo lindo Porque sé que ellos A su vez Van a formar Otras personas Y se va a seguir Ampliando y ampliando La red Y esto que decías De comprarnos Entre mismos alumnos A mí me pasó Algo re loco Cuando me di cuenta Que Lu tenía el problema Que yo podía resolver Y que O sea Yo tenía ganas De entregarle Todo gratis A Lu Porque es tipo No, yo te estoy comprando A vos Y ella me pagó El curso Y demás Y fue re loco Para mí Como que fue un re logro Mismo estar hablando ahora Bueno, y de hecho llegó El impacto de tu curso Llegó hasta mi heredera Porque tengo unos tomates Que cultivó Lu hace poco Que están buenísimos Son unos tomates De plástico parecen Están increíbles Y los sacó De la huerta de Lu Que es Gracias a vos Gracias Defecto amplificado Última pregunta Franco Porque este es un tema Que me parece importante Manejarlo Vos tenés tu Instagram Obviamente es una parte Importante de tu negocio O de tus canales de comunicación Pero vos dijiste al principio Algo que es llamativo Yo pensaba que el Instagram Era mi negocio Eso fue una de las cosas Que vos dijiste Al comienzo Del episodio Sigue dándole atención A Instagram Pero ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo pensás la presencia Del Instagram Dentro de tu negocio? Y hoy pienso La presencia Para mí Instagram Hoy es bueno Un canal Para comunicar Qué es lo que hago Para encontrar Cuáles son Los problemas Que tienen mis clientes Para interactuar Con ellos Para que sepan Que estoy ahí Que reciban La mayor Hay algo que Hablan varias personas Entre ellos Bueno Gary Vaynerchuk Que es como Bueno estamos en un momento En el que la gente Está recibiendo información Por todos lados De alguna forma Tienen que saber Que vos estás ahí Entonces la idea es Estar Hacer presencia Pero presencia Con valor Entregando siempre valor Cada vez que posteo Es enseñando algo Y después subiendo Las historias Son como más variadas Quizás Pero lo que sí hago Ponele Todas las semanas Le pregunto a las personas Cuál es su último problema O qué les está trabando Para iniciar su huerta O su compostera O lo que sea Y eso me mantiene Actualizado Con bueno Estos son O sea De las No sé Capaz que corresponden 20 personas Capaz 40 Capaz 100 Depende del momento Pero te mantiene Enfocado en Cuáles son los problemas Que tienen los clientes Pero Sí O sea En su momento Yo tenía esta visión De que sí 10.000 seguidores Tengo el swipe up Porque Nada de eso Que te permite Linkear a la persona Más cosas Que el link de ti Y creía que con eso Se solucionaba todo Pero resulta que Lo mejor es O sea Dedicarle tiempo A tu negocio Y después Comunicar por Instagram Así que Así que más o menos Lo manejo De esa forma Es como Bueno Me planifico Digo esta semana Voy a enseñar esto Esto y esto Y en las historias Voy a hablar más o menos De aquello Me enfoco todo lo posible Que puedo En el background En todo lo posterior Todo lo que está Perdón En todo lo que está atrás Y Una vez por día Entro Y realmente A Instagram Tengo muy pocos momentos En los que entro A consumir contenido Estoy Todo el tiempo Entregando algo O respondiendo mensajes Y muy poco Viendo qué hace otra persona Perfecto Una cosa que también Voy a rescatar Finalmente De lo que estás diciendo Franco Es Muchas personas Vos dijiste esto de Quiero hacer cursos online Por ingresos pasivos Que es gracioso Pero es común También Y una cosa que Usted Persona que nos está Escuchando Caballero Tiene que tener en cuenta Es Que No debería pasar En tu negocio Que llegue un momento En el cual No tengas contacto Con las personas Que están ahí abajo En términos de Ahí abajo Estoy pensando en una oficina Los que están en la zona De atención al cliente Bien Incluso cuando tengas empleados Es súper importante De que sigas teniendo Conversaciones con ellos Sigas Pasando por el proceso Si es posible Es algo interesante Por ejemplo En el caso de Franco Es muy claro Que Franco tiene su huerta Y va a seguir haciendo huertas En el futuro Pero cuando vos Empezas cierto tipo de negocios Es muy fácil para vos Simplemente desligarte De los problemas Y nada Ah ok Ustedes hablan con los clientes Y yo simplemente estoy pensando En los números Y publicidad y eso Sí, sí, sí Totalmente Bueno O sea Con respecto a Lo que vos querés decir Es que Está bueno Pasar tiempo Haciendo todas las cosas Por más que seas un equipo Como Lo que quiero decir Es que Tienen que seguir haciendo Lo que hace Franco En Instagram Tienen que seguir preguntando Tienen que seguir hablando Ah, perfecto Tienen que pasar Gracias por pedirme la creación Y paso, gracias Franco Hemos llegado al final De esta conversación ¿Qué tal estuvo? Genial 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 Sí, siento que Podemos hablar un rato más Como la mayoría De los invitados Les pasa Hay muchas, muchas ideas De las que Me hubiese seguido Gustavo hablar Pero sí Muy feliz Muy agradecido Y también sé que Tengo que seguir Haciendo cosas en el día Así que no se puede No podemos hablar Para siempre Para nada Y Me encantaría Que más adelante Poder tener Esta misma entrevista Pero Ya trabajando Digamos Independientemente En cuidar a la tierra Y no estar dependiendo De mi laburo Eso sería Algo muy, muy lindo Tengo información Confidencial Soy como De los que hacen Insight Trading Así que sé que Vas por un muy buen camino Pero vamos a dejarlo Ahí en el misterio Para que Todo se responda La próxima Que hablamos Muchas gracias Franco Gracias En serio Muchas, muchas gracias A Santi Mati Lu Y a todo el equipo Superhábitos Ya se los dije a ustedes En persona Yo creo que Tanto INMT Como GTE Son cursos Que debería hacer Todo el mundo GTE como mínimo Y INMT Si realmente Tienes ganas De iniciar un negocio Es como O sea Yo estuve un año Y pico Estudiando Sin hacer cursos En libros Viendo videos Conferencias Y demás Y o sea INMT Yo recuperé el valor Completo INMT A los Cuatro meses Como mucho Es como que no No sé No sé cómo decirlo Se lo digo a mis amigos Es como Estoy tan agradecido Que si lo quiero Transmitir a todo el mundo Es como Vos tenés que hacer Este curso Así que Gracias Gracias a vos Franco Y gracias por tomarte Tiempo de charlar Con nosotros Sé que Franco me estuvo Contando su agenda Y viene bastante apretada Así que Te voy a liberar Franco Muchas gracias Por todo Y muchas gracias A todos ustedes Que están ahí Del otro lado Antes de que se vayan Quiero recordarles Que Pueden enterarse Cada episodio Que publiquemos Y ayudarnos A que más personas Como Franco Tengan este mensaje Suscribiéndose en Spotify Apple Podcast O donde sea Que ustedes prefieren Escuchar sus Podcast También pueden compartir Como le pasó a Franco Que se lo compartió Una amiga Y también pueden dejarnos Una reseña En Apple Podcast Y contar Me encanta el podcast Me ayudan esto Me ayudan esto O del podcast No lo hagan nunca más Por favor Y vamos a Escuchar Tu crítica constructiva No vamos a Necesariamente Sire consigo Muchas gracias Por estar ahí Y nos vamos a estar viendo El próximo lunes En otro episodio Del show de Superhábitos Chau chau